Y creo que puedes esperar una acción sin parar entre estos dos chicos y un comentario abierto. Así que acompáñenme mientras exploramos esta increíble historia. Antes de adentrarnos en su famoso encuentro, es importante conocer a los protagonistas. Billy Collis Jr., nacido el 21 de septiembre de 1991 en Tennessee, Estados Unidos, era un talentoso boxeador que se había hecho un nombre en el mundo del boxeo amateo. Luis Resto, por su parte, nació el 11 de junio de 1955 en Puerto Rico y era conocido por su estilo agresivo en el ring. Ambos boxeadores lucharon arduamente para llegar a la cima de sus carreras. Billy Collis Jr. impresionó a muchos con su habilidad técnica y puñetazo poderoso. Mientras que Luis Resto era admirado por su resistencia y ferocidad. Sin embargo, el destino tenía preparada una sorpresa para estos dos pujilistas. El 16 de junio de 1983, Billy Collis Jr. y Luis Resto se enfrentaron en el Madison Square Garden en Nueva York. La pelea resultó ser un desastre para Collins. A pesar de su superioridad técnica, parecía incapaz de hacer daño a Resto. Al final de los 10 asaltos, Luis Resto fue declarado ganador por decisión unánime. Después del combate, algo parecía estar mal. Billy Collis Jr. presentaba heridas graves en su rostro, pero no solo eso. También se rumoraba que los guantes de Luis Resto y su entrenador, Panama Luis, habían sido manipulados de alguna manera. Las sospechas resultaron ser ciertas. En una investigación posterior, se descubrió que los guantes de Luis Resto habían sido manipulados. Se había eliminado el relleno protector del guante, dejando solo una capa delgada de cuero y lo habían rellenado con tiza. Esto explicaba por qué Resto parecía tan impenetrable durante el combate. Como resultado de esta trampa, tanto Luis Resto como su entrenador, Panama Luis, fueron sancionados y prohibidos de por vida en el mundo del boxeo. Billy Collins Jr., por otro lado, sufrió daños permanentes en su carrera y en su vida personal. Su visión se deterioró y cayó en una depresión que eventualmente lo llevó a su trágico fallecimiento el 6 de marzo de 1984, al estrellar su vehículo contra un barranco. Su padre dijo posteriormente que su hijo se había quitado la vida al estrellar el vehículo porque ya le habían matado. A pesar de la tragedia, el legado de Billy Collins Jr. vive en la memoria de aquellos que valoran la honestidad y la justicia en el deporte. Su historia sirve como una advertencia sobre los peligros de la trampa y la falta de ética en el boxeo y en cualquier competencia deportiva. Por otro lado, la vida de Luis Resto después de la suspensión ha sido difícil. Reconoció su error y expresó remordimiento por su participación en el engaño. A pesar de su arrepentimiento, su legado en el boxeo siempre estará marcado por esta triste historia. Desde entonces, se han implementado estrictas medidas de seguridad y regulaciones para garantizar la integridad en el boxeo. Los organismos rectores han fortalecido las inspecciones previas y posteriores a las peleas para evitar situaciones como la que afectó a Billy Collins Jr. Y con eso, llegamos al final de nuestra historia. La trágica historia de Billy Collins Jr. y Luis Resto es un recordatorio de que la integridad y la honestidad son fundamentales en cualquier competencia deportiva. Espero que este relato nos haga reflexionar sobre la importancia de mantener la ética en el deporte. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para más contenido emocionante como este. Hasta una nueva entrega de La Esquina del Boxing. La Esquina del Boxing